Estamos con Jorge Zarate, platícanos Jorge que viene para ti en este 2012 Pues mira para empezar aquí, lo que nos trae aquí el foro Shakespeare es hacer una rutina de stand up comedy que tenemos desde el 2007 No es la misma en el sentido de que ha cambiado cuatro materiales diferentes Eso estamos haciendo aquí en el teatrino del foro Shakespeare los sábados a las 9 de la noche, stand up comedy No se si ustedes conozcan el stand up comedy, si no, les puedo decir que es este tipo de monólogos Ante un micrófono en el cual el actor se presenta sin personaje y que levanta su voz a una posición social digamos así Y que nos gusta mucho porque sin difusión alguna hemos logrado tener ya aquí lleno desde el 2007 todos los sábados Así que pues queremos invitarlos a que ahora se den la oportunidad ustedes de verla, esta rutina que estamos haciendo Y bueno además de eso también pues el año pinta más o menos antes de que se acabe el mundo Pinta con que vamos a hacer dirección en el círculo teatral con una obra que se llama Sin Chamarro en invierno Y tenemos por supuesto otras participaciones como actor en otras obras que todavía no están apalabradas completamente Así que me omito Pero te puedo decir que de cine pues viene un proyecto con Felipe Casals que se llama El ciudadano Huelna Y que pues me congratulo de ello porque sería la tercera película que participo con el maestro Casals Y me da mucho gusto que me honre llamándome a trabajar con él Y ahí ya viene un papel más protagónico por parte tuya Pues viene en el sentido de que vamos a hacer a Heriberto Frías Que es una película de época, la época de la revolución por supuesto Y en ese sentido pues es importante el personaje porque pues bueno se trata de una figura importante de la sociedad Que en ese entonces pues estaba en actividad política muy intensa Claro, y bueno en este caso has hecho personajes desde históricos hasta películas en las que se tocan problemáticas sociales actuales ¿Cuáles películas son las que disfrutas más al realizar? Yo trato siempre de que tengan como cierto aspecto de trasfondo social ¿No? Digámoslo así Pero resulta que pues todo lo que uno haga como creador escénico Incluso si es un producto trivial y ligero Tiene un trasfondo social Así que creo que no hay en ese sentido ninguna obra que se escape de ello Trato de que tenga más en ese sentido para yo sentirme a gusto Pero no es una tendencia mía tampoco como de que sea un rigor En rigor hacer eso nada más Pero sí me gusta pues que de algún modo tengan siempre este tipo de cualidades En el caso de lo que voy a dirigir pues no tiene tanto esa cualidad Porque es un divertimiento, es un entretenimiento Pero sí me gustaría decir que termina hablando acerca del origen de la familia En el sentido de que si consideramos que esta sociedad Lo que los, su núcleo, su origen pues es la familia Bueno en ese sentido pues tiene tal trasfondo social Que estamos hablando de perdonar, del amor, de tener pareja De buscarse, de no estar solo En fin, del amor mismo en sí Así que creemos que es importante mencionarlo también Ok Películas, por ejemplo todas participan películas como El Infierno ¿Pueden transformar nuestra realidad o hacernos verla de otra manera? Yo creo que sí pueden Pero resulta que estamos inmersos también en una sociedad Que la rigen mucho los medios de comunicación Entre ellos los monopolios televisivos Que de algún modo marcan todavía mayor tendencia Para lo que la sociedad requiere Y creemos que por ellos a veces la sociedad no puede percibir Lo que le está ofreciendo cualquier otro producto Porque existe ya dentro de ellos mismos Nada más la posición de, por decirte algo Pensar que todos los políticos son iguales Y bueno en este caso para ti hay alternativas De información o de difusión de tu trabajo Y las has buscado como la internet por ejemplo Sí, de hecho pensamos que lo único que nos ha llegado A nuestro espectáculo de stand-up comedy aquí los sábados Ha sido gracias a la red, al internet Que hemos estado ahí en activo bastante Ya sea no de un modo formal de presentar una página Como hasta ahora lo hemos tenido Sino de realmente difundirlo con los cuates Y enviar mensajes Y eso es lo que ha traído un poco de gente acá a nosotros Creemos y esperamos que seguimos apostando a ello A esos medios alternativos Creemos que todavía se mantienen libres Y en ese sentido pues nos dan mucho lugar a nosotros Esta posición que luego en otros medios En otros, pues digo, evidentemente nunca se han interesado Por nosotros ninguno programa de los espectáculos Ni de TV Azteca ni de Televisa Así que evidentemente yo, a mí me queda claro Por qué no se han interesado Pero para ellos pues es nada más omitir Y con eso creen que pues se puede tapar el sol con un dedo Así que bueno, dejemos los que sucedan así De algún modo nuestra posición implica que Que el espectador tenga la opinión O que se dé cuenta de que el mundo es más ancho Que las pantallas de televisión Claro Y bueno, en estas alternativas tú buscas el teatro Y te apoyas en redes sociales Y obviamente pues la gente te ubica por el cine En este sentido, ¿cómo ves el futuro Para este 2012, 2013? Y obviamente con estas reformas que ha habido en el cine ¿Cómo ves el futuro para el cine mexicano? Me gusta en el sentido de que se va desarrollando una industria En ese sentido me parece muy importante Que tengamos tal apoyo de las instituciones Para lograr estos apoyos fiscales que se tienen actualmente Pero sí creo yo que la tendencia que ha logrado Este tipo de apoyos Es trivial en el sentido de que los productos que hay Son fácilmente presentables cualquier día en la televisión No quiero decir con esto que tengan elementos que sean para adultos O imposibles de presentar en la televisión Pero que sí hay cierta apertura, digámoslo así, en el cine Que no la tiene la televisión En ese sentido creo que es eso Que no la tiene la televisión tal apertura Perfecto Bueno, pues muchas gracias Jorge Y entonces estaremos al pendiente de tu stand-up comedy Y tus próximas participaciones Por favor, vengan el sábado a las 9 de la noche al Foro Shakespeare Gracias Gracias